¿U García sufrió el robo de su celular en el concierto de Bad Bunny y explota? ¿Se la llevan fácil? U García es otra víctima de los constantes robos del país. El chico reality denunció que sufrió el robo de su celular en las afueras del Estadio Nacional, recinto deportivo que albergó el primer concierto de Bad Bunny el último domingo 13 de noviembre. A través de su cuenta de Instagram, el chico reality de Estos Guerra narró los hechos y lamentó que en el país sigan ocurriendo este tipo de cosas. Pidió a las personas que asistan al segundo show de Benito que tengan muchísimo, pero muchísimo cuidado. Me robaron mi celular afuera del concierto, así que tengan cuidado con sus cosas, gente. Increíble como uno no puede ni voltearse a tomar una foto porque ya hay alguien que se la quiere llevar fácil y te roba. Lamentablemente estén siempre alertas, escribió el ex chico, el chico reality. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.